WT A punto, sabes que llegamos hasta el fondo Tenemos disciplina y el desorden todo junto en mi mundo Haciéndolo redondo, gastando las esquinas Ese es el asunto, vuelven a la carga con más armas y soldados Tú haces la plaga, el tardo envenenado Dado que solo somos doyos rodeamos Igual es por el tiempo que llevamos dando vueltas de este lado Seguís anclados en lo mismo, no sois libres Os veo esclavos del mercado, corred liebres Hay quien actúa con finismo Y sí, algunos en Zaragoza rapeamos como tigres Así va el tema, check, check Haciendo crema, no la manga pastelera que vosotros hacéis Y de esto no se dan cursillos saber cómo aprendéis A sentir el hip hop si no sabéis lo que es Podéis estudiar nombres de raperos, ochenteros, noventeros Y en el parque dártelas con tus colegas Podéis lucir la ropa, dar el pego hablando jerga del asfalto De la selva Pero a mí no me la pegas, no llegas No sabes lo que son las llagas Que te deja esta mierda cuando de verdad te entregas Hasta la polla de estrategas voy dejando toys en bragas No sabes con quién bregas Dime lo que es el hip hop para ti Pueden rapear pero no son MCs A toda esa rama yo lo siento mucho Aunque tengáis fama para mí no existís Dime lo que es el hip hop para ti Pueden rapear pero no son MCs A toda esa rama yo lo siento mucho Aunque tengáis fama para mí no existís Es mucho más sencillo de lo que te piensas fijo Es la N de la brújula del viaje que dirijo Descifro el acertijo Sin solución Me rijo Por la intuición Esto es más que devoción y no ese crucifijo El mensaje no te rindas nunca Dijo el padre al hijo que lanzaba mil preguntas todas juntas Lucha por cambiar aquello que no te gusta Esto es rap, no una moda de la música y su industria Es el ego del guerrero que sabe que morirá Pero si hay un objetivo eso será lo primero Desde cero Rapeamos letras no letreros Factroleros Despacio buena mierda y sin rodeos Me jodeo con los míos Merodeo el barrio De lo más parecido al recreo es el escenario Todo va tan rápido que lo quincas el diente La manzana está podrida con gusanos y serpientes Vivo el presente frente a un mundo diferente Al que percibe la gente normal entre comillas Lenguas son cuchillas tras teclados afilándose Trastornándose porque sus ojos ya no brillan Venimos con la esencia desde Zaragoza apuesta Con el flow apuestas Reventando las apuestas Somos veneno y esto el dardo que inyecta Hiphop punto es de tres puntos en cesta Dime lo que es el hiphop para ti Pueden rapear pero no son MCs A toda esa rama yo lo siento mucho Aunque tengáis fama para mí no existís Dime lo que es el hiphop para ti Pueden rapear pero no son MCs A toda esa rama yo lo siento mucho Aunque tengáis fama para mí no existís Hay que ponerse como hay que ponerse Sosene O45 Oh 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 ¡Gracias!